Esta es la casa Dixon Fue construida con materiales Después de la segunda guerra mundial Con materiales de las aeronaves sobrantes Estaban regresando los soldados Si no tenían casas Iban a regresar bastantes soldados Ahorita vamos a hacer un recorrido por el interior de la casa Espero les agrade Nosotros aquí tenemos una área de estar Para colgar los abrigos Y este es uno de los cuartos Tiene su closet Y su pequeño baño Y este es un toilet Lavamanos Y su pequeño baño Tiene esta bar central que es de aluminio Y esta tirada por cables Toda la casa El techo Todo el techo es de aluminio Tiene sus recorrimientos Para el río El calor Eso es suficiente Sí, pero tu tráiler no está enfermo Sí, pero tu tráiler no está enfermo Es suficiente Sí Ya, sabes Puedes tratar de resolver algunos problemas ¿Verdad? Aquí tiene su cocina Esta es la cocina Esta es la cocina Ok Y la unidad de baño Estaría justo a la cocina Tu vaso y la cocina Ok, tu vaso y la cocina Le está diciendo que tendría su secadora y su lavadora Pero aquí no están Two bedrooms Ok This is another bedroom This is another bedroom Ok And two indoor bathrooms for 1947 That was a very good deal Of many of our families Almost half our families in this country No indoor plumbing Ok The other bathroom would be here Ok But they're showing you that the house is safe It's anchored for high winds like tornadoes Or maybe earthquakes It's going to hold still The central mast is eight feet deep Ok And there's a concrete foundation And it looks a little bit like an umbrella Yes, like an umbrella But the cables are strengthened They're tightened They're secured And they need to hold up But wait How the hell? Hi there Ella nos platica que esto es como un paraguas Esta sentada en esa base Toda la casa esta tensionada Puesta con estos cables Anchored eight feet deep That central mast Concrete The house is supported By the tension And it's anchored outside as well Thank you You're welcome If you knew that you were near this river That was once in a while Find the house Until the pantry workers This is the kitchen And here Ah Aquí tenemos lo que es la sala Lo que sería la sala de estar Ahí en medio tiene una chimenea Tiene su mesita Y es lo que vendría siendo un prototipo de casa Para unas personas que regresaban de la guerra En una situación de depresión Pero vamos a ver desde afuera Esta es la famosa casa Esta bastante bien construida Era contra terremotos Esta sostenida Sobre ocho pulgadas arriba del piso No se si alcance a ver Voy a hacer un acercamiento Osea esta levitando la casa Esta puesta en una base Y se puede cambiar En dos días Podría moverse totalmente la casa A otro lado Gracias